No solo se defiende, sino que expone. Porque lo que hace es contar que Jorge Lanata le pasa a su ex mujer 7 millones de pesos por mes. Como cuota alimentaria de una chive tiene 20 años. Es mayor yo. No, pero igual. Pero bueno, hasta los 25. Hasta los 24 se expura. Pero lo que hace es exponer. Ahí mandé a producción si podemos poner porque tiene que ver un poquito con lo que dice. Pero bueno, también lo que dice acá es absolutamente contundente por parte de Elba Marcovecchio. Va a una guerra sin cuartel. No se va con medias tintas. Porque digo, mañana muestra otras... Porque contar que le pasa 7 palos, es verdad, es muy fuerte. Es decir, porque aparte abre un debate en 7 millones de pesos para vivir una chica de 18 años. Pero es la vida de pues andado. Esto lo arreglan obviamente los abogados y lo determina un juez. Porque no sé cómo fuera ha sido en el término de ellos. Y si lo pudieron arreglar sin ningún intermediario, mejor todavía. Digo, tiene que ver con sostener el nivel de vida que seguramente ambas llevaban. Porque más allá de que Kihuita era la mujer, tal vez él la quería seguir manteniendo. Y está en todo su derecho. Y a ninguna nueva mujer que venga en la vida de Jorge tiene por qué impedir eso. Y tal vez me extraña del guión. Que es una mujer que quedó viuda y que no tuvo ayuda para con sus hijos. O sea, no tuvo un lanata que pueda sostener su vida y la de sus hijos cuando ella perdió a ese marido. Volvemos a lo mismo. Es el patrimonio lo que están cuidando. Acá están hablando directamente de plata. ¿Dónde está la nata acá? Bueno, si ellas sienten que alguien les está robando. Porque una cosa es cuidar el patrimonio cuando no pasa nada. Bueno, esperás, ves, no sé, la herencia. A mí lo que ellas sienten, que alguien les está robando. Bueno, en el caso de Eva, ella siente que con lo que está entrando, es terrible lo que estamos contando. Sí, porque lo que está entrando no alcanza. Y entonces dice, ¿y no alcanza, entre otras cosas? Porque a vos te pasa tanto. Y mañana va a decir, ¿y porque a vos te pasa tanto? Igual vamos a aclarar esto. La suspensión de los, en el caso de Facundo, de los empleados, no tiene que ver con una cuestión económica. Está claro que Elvita no quiere tener en su casa, porque también es su casa, a alguien que la grabó y que filtró imágenes de ella. Bueno, pero la señora volvió, Francisca volvió. Francisca volvió, Facundo no volvió. Yo creo que no es una cuestión económica lo que la lleva Elvita a suspenderlos. Es un todo, chicos. Lo que sí me queda claro es lo siguiente. Yo una vez le pregunté a Jorge en una nota, porque él se fundió con críticas, se fundió con Página 30, y él me dice, yo soy muy buen periodista y soy muy mal empresario. Por eso es que él delega en sus mujeres, tanto en Queihuita en su momento, como en Elvita después, toda la parte económica, el manejo económico. No lo quería llevar adelante él. Bueno, ¿qué escribió Elvita?